Y es que la tarde de ayer, los Cardenales del ARA anunciaron a través de sus redes sociales nuevamente el regreso de Robert Pérez al equipo crepuscular. Robert Pérez una vez que había anunciado su retiro como jugador activo de los Cardenales del ARA, él había tenido una participación ya como técnico, como asistente en la parte técnica, bueno, tanto con el Navegantes del Magallanes como con los Tiburones de la Guaira. Con Tiburones de la Guaira y después con los Navegantes del Magallanes. Recorriven por acá, si me fallé en alguno de los datos. Pero bueno, finalmente los Cardenales del ARA en medio de la búsqueda de reencontrarse con sus figuras eternas, Cardenales siempre ha tenido un vínculo importante tanto con Luis Ojo, con todos los que fueron los embajadores de esa divisa. Bueno, finalmente Robert Pérez ayer fue anunciado por el equipo de Cardenales como coach de control de calidad en esta nueva figura que están usando ahora, las gerencias que viene siendo el enlace entre la gerencia deportiva y el dogado. O sea, va a ser parte del cuerpo técnico de Henry Blanco, pero bueno, a su vez va a estar allí encargado de hacer ese enlace, ¿no? Entre la oficina y el terreno de juego. Robert Pérez. Bueno, una buena noticia para la gente de Cardenales porque bueno... La pared negra. La pared negra, o sea, es la figura de ese equipo. Casualmente, bueno, acá vamos a compartir la parte de lo audiovisual con que el Cardenales del ARA lo presentó. Muy bonito, muy bonito material que grabó en el estadio, él regresando, viendo la figura de su equipo y obviamente ahí está. Viendo allí... Número 51. Ese número... La pared. Es icónico. Debería retirarlo. Debería retirar ese número en marcha. Yo creo que eso va, porque él todavía no tiene esa oportunidad, pero bueno, quizás este reencuentro con Cardenales ahora en esta nueva faceta, bueno, lo va a ayudar a él a... Bueno, no que lo va a ayudar, porque ya él tiene su número, pero sin duda que esto vuelve a unir cabos, ¿no? Y esto enlaza, ¿no? El hecho de cómo las organizaciones también de alguna forma vuelven a unir puntos con las personas que siempre se han identificado con su filosofía. Lo hicieron las Águilas del Zulia con Lizzo Nava, lo está haciendo Cardenales con Robert Pérez, con figuras emblemáticas con ellos, ¿no? Dime. Es que ellos son la historia del equipo y la historia no se puede olvidar. Es la historia, correcto. La historia tiene que escribirla. Y hay que aprovecharlo mientras están vivos. Hacer todo mientras están vivos, crear siquiera un... No sé si ya está un salón de la fama de Cardenales o algo así, o un museo. Para que la gente sepa, hay tantas... Yo quería hacer eso con los Tigres de Aragua, nunca se pudo concretar totalmente. Y eso es verdad, o sea, ¿cómo se acuerdan dentro de dos generaciones? Aquel primer juego de los Tigres de Aragua o aquella primera vez que jugamos contra el equipo de Valencia, pero jugamos en Maracay, jugamos como visitantes y perdimos en un juego unos errores. Y esa lloradera, y después volver unos años después a ganar y ganar en el 71, te dio la primera vez aquella fiesta. Eso hay que guardarlo. ¿Y cómo lo traes? Trae a todos esos peloteros o a los que fueron parte o a los que de alguna forma estaban ligados, a algunos periodistas, a alguna gente. Ponlos todos juntos para tener historia y guardarlo. Hay que escribir todo eso en un sitio que sea accesible para las generaciones futuras. Porque si no se va a perder y no va al... Claro. No es justo que se pierda. No, no es justo. Creo que no es justo. Mira, Boris, ya que estamos tocando este puto de Robert Pérez, obviamente que es un tema que nos une y, bueno, que de alguna forma nos pone ya en la vía, ¿no? De lo que es esta temporada de la Liga Venezolana de Juego Profesional. Sabemos que antes de la Liga Venezolana de Juego Profesional está la Liga Mayor, que iniciará el 18 de mayo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma el Vuelve Venezolano no va a parar. Esto de alguna forma complementa los puntos que hemos estado tocando en este programa en relación al principal pasatiempo acá en Venezuela. Uy, ya va. Te toca el micrófono. Bueno, pero ahora, bueno, vamos a saltar de la Liga Venezolana con Robert Pérez a otro tema que yo creo que, bueno, que ya es de actualidad en las grandes ligas. No vamos a hacer cortes, sino que le vamos a dar directo. Vamos a hablar de Luis Sarraez. Ok, vamos a poner contexto. Ajá. Bueno, ya va. Antes de que tú describas, ¿no? Porque tú me pasaste esta información por privado. No sé si la producción le doy el mensaje. Bueno, uno indagando, ¿no? En medio del internet, tú me diste una información sumamente clave, ¿no? Que era el hecho de que, bueno, Luis Sarraez podría convertirse, ¿no? Triple coronado con tres equipos distintos, ¿no? O sea, campeón bate en tres equipos distintos. En el caso de él, pudiera ser en temporadas consecutivas. Eso es algo inédito. Nunca ha pasado. Nadie ha sido campeón bate con tres equipos. Exacto. Y sobre ese punto también, si nos vamos a la página de MLB.com, hoy sacó un artículo sumamente interesante que decía que ningún jugador en la época moderna ha hecho lo que Luis Sarraez ha hecho, que es ganar una corona de bateo con tres equipos diferentes. Y bueno, la proyección de Luis Sarraez con San Diego pareciera que nos lleva a eso. Mira estos datos, Boris, de los números de Luis Sarraez solamente con los padres de San Diego. Ya él venía con un muy buen antecedente en las últimas semanas con los Marlins. Pero desde que se puso la franela marrón de los padres y tal, de 28, cinco carreras anotadas, un doble. Pero hay que ver que él dio cuatro hits. Después bateó de 11-1 y después volvió a empezar a batear. Cuando bateó de 11-1, la gente dice, ay, se acabó, que no puede. No, sí puede. Este tipo, o sea, Rod Caru es quizás uno de los mejores bateadores que yo he visto en mi vida. Y es un tipo que sabe cómo entrenar. La gente ahí en los mellizos de Minnesota saben cómo producir bateos. Y tres personas, dos de ellos, el de la fama, y otro, uno de los que lo vio desde el principio, coinciden en que Luis Sarraez es el mejor hiteador, el mejor boteador de promedio de las grandes ligas. Lo que hace Luis Sarraez, y cuando conversamos con Caru, me dijo, este, este, lo voy a presentar. A mí me presentaron Luis Sarraez, me lo presentó Rod Caru, y me dijo, este es el muchacho. Ya lo había visto jugando, no lo había conocido en persona. Fui hasta Fort Myers, y ahí Rod Caru me dijo, ven para acá, no pierdas más tiempo, vente para que veas. Este es el hombre, este es el mejor boteador. El siguiente año ganó el título de bateo con los Twins, lo cambiaron por Pablo, vino por Miami, quedó campeón bate, y ahora empezó con los Manning, y ahora con los padres. Bueno, las proyecciones de él, o sea, en su primero mil de pico juegos, 1200 juegos, no sé cuántos juegos lleva, él tiene, en la cantidad de juegos que tiene, comparado con Tony Wynn, el señor padre, uno de los mejores también bateadores de la historia. Están ahí, ahí, dejo a dejo, están uno a uno, y miren lo que está haciendo, como tú dices, de 28. Es, es, es muy bueno, bueno, y aquí está el artículo, que pueden meterse en emilia.com, si no hablan bien el inglés, ahí le pueden dar aquí, ahí a traducir, y ven allí la pregunta, ¿cómo Arraez podría convertirse, podría hacer historia en el título de bateo? Las expectativas que hay sobre Luis, de alguna forma, no caen. La llegada de Luis Arraez a un equipo como San Diego, volvemos, volvemos al hecho, Boris, de que el tema del contacto, de la virtud de poner la pelota a rodar, de darle a la pelota, de ponerla en juego, es una virtud que tú le sacas provecho cuando el equipo te da las condiciones para que eso funcione, porque con, poniendo la pelota a rodar, tú puedes, puedes mover corredores. Bueno, ahí está, cinco carreras a metas. Es que te pueden, te pueden hacer un error ante tu batazo, y ya te embasaste, pero si tú te ponchas o das un flycito, estamos muertos. Con un flycito es muy difícil que se caiga, y con el poncho, bueno, no hace nada. Entonces, él tiene la posibilidad de rodar. ¿Y sabes quiénes tienen que estar súper contentos? Los cuatro que vienen detrás de él, porque van a empujar más carreras que nunca. Y Arraez, cuidado con las carreras anotadas de Arraez. Esto puede ser un récord de carreras anotadas para Arraez. Porque de los 200 y, 200 y, cuidado si no anotas 150. Porque va a anotar, va a anotar carreras, va a anotar carreras. Va a anotar carreras, va a anotar carreras. Si él está en play, va a estar anotando carreras, y anotando carreras, y anotando carreras. Vamos a ver una cosa loca de aquí para adelante. Mira, ahí dice... Ocho y cinco carreras anotadas. Mira, ahí dice, en el artículo, que lo coloca aquí la producción. Mira, jugadores que han ganado títulos de bateo en Liga Americana y Nacional con equipos distintos desde 1900. Ahí está. Luis Arraez, pero lo hizo en temporadas consecutivas. Mellizo de 2022 y Marley 2023. DJ LeMajos con los Rockies 2016 y los Yankees 2020. Bill Madlock, Ernie Lombardi, Jimmy Foxx, Lefty O'Dowell, Roger Homsbury y Nap Lapukis. Napuk, la Jopie. Pero... Nap la Jopie. Pero Arraez sería el único. El único en esa lista que tendría tres equipos y serían tres temporadas consecutivas. Es una cosa de loco. Para ganarle, para romper el récord de él, tendrías que ganar en cuatro temporadas consecutivas con cuatro equipos. Eso es imposible. Es imposible. Es imposible. Vamos a estar ligando a Luis para que vuelva a lograr su título de bateo. Y si lo hace, bueno, estaremos compartiendo esa enorme alegría que todos los venezolanos van a sentir. Y volvemos al punto, Boris. Un equipo que te dé las condiciones para tú poder sacarle mayor provecho a ese juego, a ese aporte. A esa habilidad que tiene. A esa habilidad que él tiene. Porque lo comentábamos. O sea, Arraez, bueno, el récord en San Diego, desde que llegó Luis, bueno, es cinco y dos. Perdón, tres y dos. En cinco juegos, tres ganados, dos perdidos. O sea, un equipo que de alguna forma, ya en este primer corte de caja, es un equipo que gana. Y eso automáticamente también incide muchísimo en el aporte y en el impacto con quien tú te rodeas. Entonces, obviamente, te digo, yo no estoy a favor en nada en esos calificativos sobre las virtudes y las no virtudes que pueda tener un jugador. Yo respeto a quien las diga, pero yo creo que el ser líder y el ser una persona excepcional en uno de los tantos elementos del juego, como los tiene Luis, es algo que hay que destacar. Y ojalá, digo, ojalá se le puedan dar las condiciones en San Diego para que no solamente él haga sus números a nivel individual, sino que también pelee. Porque te digo, jugadores como Luis Arraez merecen estar en una instancia mayor, o sea, en otro panorama, en un panorama de postemporada. El año pasado lo pude acompañar a Marlin por una lección que tuvo, pero cuánto no se pierde el mundo, o sea, o no pierde, o cuántos televidentes o personas le han de ver un talento como el de Luis Arraez pegando hits en postemporada. Claro. Todo así, o sea, verlo en una etapa definitoria, ahí es donde se gradúan los caballos. Donde se dice quiénes son los grandes, los verdaderamente grandes, aunque hay muchos que no han podido ni siquiera llegar a una Serie Mundial. Rod Caru nunca llegó a la Serie Mundial. Eso también. Barry Bond nunca ganó una. Pero con los padres de San Diego, las oportunidades para Luis Arraez de ir a una postemporada, o sea, crecieron enormemente de lo que él ha pasado en los últimos tres años, o en toda su carrera. Por lo que los padres pareciera tener la disponibilidad de ir a una postemporada con un equipo que pudiera avanzar inclusive hasta ese magno evento como es la que llamamos la Serie Mundial. Correcto. Correcto.